El GPS me indicaba que paraba en un cajero y después a los 15 minutos estaba en otro cajero y estaba cerca de mi casa. Yo ya sabía que le estaban secuestrando. Un sencillo accesorio como el conocido casquete de taxi es suficiente para que muchas personas aborden un auto creyendo que se trata de un transporte seguro. Pero ya en su interior empieza la pesadilla. Aprovechando que los ciudadanos muchas veces requieren un servicio de transporte público o un taxi y abordan cualquier vehículo. El taxista sale, se ubica en conocidas clínicas, en conocidos centros comerciales y posteriormente en semáforos, en lugares donde ya planificadamente se detienen. Los falsos taxis acechan nuevamente las calles, circulan en las zonas más transitadas y ofrecen bajas tarifas para que los apurados usuarios acepten el trato que los embarca en una carrera de terror. Lo abordan, le dan el lugar donde se van a dirigir, sin embargo estas bandas ya han planificado, han seleccionado a la víctima. Y no solamente es un vehículo, un vehículo puede estar atrás. La verdad que nos demoramos un poco y dijimos, bueno, qué malo que nos está esperando el taxi tanto tiempo y al subir el taxi, a los segundos se acercan dos personas con pasamontañas y nos comienzan a apuntar con una pistola y pues abordan a mi niño que estaba en el asunto de adelante. Es común encontrar denuncias como estas en las redes sociales, jóvenes usuarios que fueron víctimas de asalto cuando se encontraban en un supuesto taxi. Y empezó el tipo como loco a buscar si teníamos celulares, 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 faltan celulares, gritaba el tipo, estaban contándonos con la cosa esa. La pistola. Y le di mis billeteras porque me decían, dale, dale, porque me decían, te mato, te mato. Entonces al final se robaron tres teléfonos, un iPhone 13 o 14, dos Samsung Galaxy, 800 dólares que tenía un amigo en la billetera, justo para mala suerte. Se fueron, se llevaron lo que pudieron y fuimos luego a denunciar. El policía nos dijo que podría ser que el conductor, el taxista también estaba de cómplice. Pero algunos delincuentes no se quedan tranquilos con las pocas cosas que pueden robarle a la víctima. Los más peligrosos retienen al pasajero y lo secuestran por varias horas para vaciar el dinero que tiene en sus cuentas bancarias. Una vez que tienen a la víctima en el interior del vehículo, como ya son varios los delincuentes, empiezan a amenazarlo, a coaccionarlo, a agredirlo físicamente para pedirle la clave de las tarjetas. Muchas veces los amenazan con arma blanca o con arma de fuego. Los muchachos de atrás, la chica y el muchacho me cogotearon, ¿no? Me pegaron y me obligaron a decir mis claves, me vaciaron mis cuentas. Y las personas ante el temor acceden y van a los diversos cajeros a retirar dinero. Cuando ya no pudieron sacar más dinero de los cajeros automáticos, la dejaron libre. El GPS me indicaba de que paraba en un cajero y después a los 15 minutos estaba en otro cajero y estaba cerca de mi casa. Yo ya sabía que le estaban secuestrando. Coaccionan, se le pasa la mano, asesinan a la víctima muchas veces. A mediados de abril, los medios informaban el hallazgo de un cuerpo en la vía evitamiento. Tras las diligencias del personal de criminalística, se pudo identificar a Rosa Elena Farfán Soberón, una mujer de 58 años que trabajaba en la SUNAT. De acuerdo al protocolo de microxia, el cuerpo fue lesionado en la región cabeza y tenía como diagnóstico tanatológico forense, traumatismo de cefalo croniano. El 20 de abril, al promediar las 6 de la tarde, Rosa Farfán salía de una clínica ubicada en la avenida El Polo. Después de unos minutos la vemos cruzando la calle. En ese preciso momento, un taxi se aproxima y espera en la esquina. La funcionaria se acerca al vehículo y luego de una breve negociación, decide subir al auto de color negro. Ella nunca llegaría a su destino. En el desplazamiento suben otros integrantes de la organización criminal, proceden a violentarla y sustraer claves de seguridad de sus taquetas, de sus aparatos tecnológicos. Pero algo más habría sucedido durante el tiempo que estuvo en manos de estos delincuentes. Una hora y media más tarde, otra cámara de videovigilancia captó a los ocupantes del vehículo, abandonando los restos de la víctima cerca de esta transitada vía en el sector de Salamanca. Suben otros integrantes de la organización criminal, proceden a neutralizar a la víctima físicamente, sometiendo a las torturas psicológicas y físicas. Las autoridades todavía investigan las causas exactas que provocaron la muerte de Rosa Farfán. Pero la policía ha dado un gran paso para resolver este crimen, tras frustrar la huida al extranjero de dos integrantes de la banda que acabó con la mujer. Y ante el cúmulo de indicios obtenidos en fase preliminar, estas personas confían voluntariamente a los encargados de la investigación, su participación en este asecrable hecho de sangre. Alexander Joaquín Esquen Rojas y Alex Rodríguez Limay Chávez se habrían encargado de recibir los datos para acceder a las cuentas de las víctimas y apoderarse del dinero, botín que les sirvió para financiar la fuga de los chinos de Lagucho. En estos momentos estos personajes con dinero manchado de sangre han salido, han salido fuera del país. Estas personas están gozando criminalmente de ese dinero. Los falsos taxistas operan amparados en la informalidad que existe en nuestras vías. Saben que el pasajero común busca evitar las demoras en el tráfico y opta por estas unidades para llegar más rápido a su destino. Hay muchas personas que trabajan en una oficina, un horario establecido y salen después de ahora, salen a hacer un servicio de taxi y no son formales, son informales. Pero ahorrar unos minutos de viaje podría costarle hasta la vida. Ellos acostumbran recorrer zonas comerciales, sobre todo cercanas a las agencias bancarias. No solamente en estos lugares, también buscan bares, donde mucha gente se divierte. Ahí los abordan, esperan que estén mareados y les sustraen todas sus pertenencias. Sin embargo, existen algunas medidas que el usuario puede aplicar para prevenir un secuestro al paso. Antes de abordarlo, tomen una fotografía de la placa y envíenle a un familiar para que sepan qué vehículo han abordado y también envíen su ubicación en tiempo real, para que vean por dónde están. Pueden buscar un conocido que nos haga un servicio de transporte público o el taxi para poder desplazarnos de un lugar a otro. En el caso de ser víctima de los falsos taxistas, la policía es enfática. Jamás debe resistirse. Si la persona ya es víctima de estas personas, de esos delincuentes, está siendo amenazada con un arma blanca, con un arma de fuego, evitemos poner resistencia. Porque lo más importante es nuestra vida, lo material se puede recuperar. Recuerde que su denuncia siempre será importante para la captura de estos delincuentes. Pero siempre observar alguna cicatriz, alguna característica del vehículo, para cuando hagamos la denuncia, mencionemos eso que es importante para la investigación. De no contar con una persona de confianza que nos brinde el servicio, asegúrese de que el vehículo que está tomando sea formal y manténgase comunicado con sus familiares durante su trayecto. Es mejor que refuerce todas las medidas de seguridad para no darle espacio a estos criminales.